Mira, a ver, don Luis, hay una cosa que está clara y además que es que los dichos siempre llevan mucha razón. La primera vez que te mienten, la culpa es del que te miente. La segunda vez que te miente o sucesivas, la culpa es del que es mentido. Es decir, aquí no hay más cera de la que arde. Es decir, estamos acostumbrados a que el rey sol que tenemos en Moncloa y que mantenemos todos los españoles siga haciendo de su capa un sallo. Es decir, pero ¿cuántos años llevamos? ¿Un año, dos años, tres años? Escuchándole falacia tras falacia, acción tras acción o omisión. Lo del rey sol porque prácticamente lo que está diciendo es el Estado soy yo. La democracia soy yo. Y todo lo que no sea yo y el Partido Socialista es fachosfera. Pero eso ya está inventado. Lo que pasa es que lo que sí que es verdad, la verdad es que es invidiable el poder tan suavemente fuerte que tiene mediático el Partido Social Comunista que gobierna ahora mismo la nación. Lo que queda del Estado de Derecho de la nación. Es decir, y digo esto por la sencilla razón de que tiene una maquinaria tan perfecta que hasta el momento en el que el otro día dio el comunicado y mandó esa misiva al Estado, al pueblo, al proletario, a la plebe, ¿sabes? Diciendo... La pistola del puto. Exactamente. Más o menos. Usted lo ha dicho. Es decir, hasta eso estaba medido. Los días, cuándo iba a venir el puente, qué día iba a volver. Es decir, es más, tengo datos precisos de que hasta todo el merchandising de Pedro Quédate o Viva Pedro y la madre que le trajo, es decir, ya estaba hecho antes de que él tomara la decisión si se quedaba o se iba. Y él vale la pena, ¿no? Incluso los autobuses. Claro, dicho esto, claro, por supuesto, y el bocadillo de los que iban dentro. Claro. Es decir, dicho esto quiero decir que es tan lamentable que nosotros, y sobre todo a él le guarda, o salvaguarda, la situación que tiene una sociedad que está adormilada, una oposición absolutamente mellada de dientes que no es capaz de morder, y claro, y el buen tiempo y las gambas. Todo eso aderezado es lo que vivimos ahora mismo. Y nadie hace nada por cambiarlo. Hemos visto ahora lo de si desmiente, qué periódico, o cuándo ha salido algún portavoz del gobierno, incluso él mismo, o los bocazas que tiene en las televisiones que están bien pagadas por él, es decir, que ha desmentido de todo lo que ha dicho Objective, que ha desmentido de todo lo que ha dicho Objective. Nada, 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 nada. De esos datos tan precisos que hay. No hay uno solo desmentido, y hay varios medios de comunicación que han publicado mucha información, pero mucha. Claro. Que lleva Voz Populi, The Objective, OK Diario, El Confidencial, han publicado mucha información y no ha sido desmentido nada, ni ha habido querella. Claro, por eso razón de más que el toro miura que tiene ahora mismo delante a acabar con ellos es el poder judicial que le falta. Es decir, el poder fáctico, que es inmediato y el medio de comunicación. Ya, pero es que, hombre, calificar de fachosfera a El Confidencial resulta un poco raro. Ya, pero usted convendrá conmigo que ha habido veces que a lo mejor, como se llama la plataforma esta, no hazte oír otra, que se querelló a raíz de... Manos limpias. Manos limpias, exactamente, pero cuando lo hizo anteriormente contra el Partido Popular no dijeron nada. Es decir, que ahora sí, ahora no. Es decir, que ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Gracias.